Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo para hablar de la verdad del año y el combate que a todos nos tiene locos, loquísimos, que no es otro que el de Mayichi contra Amouran. Y como sabéis también hay pues gente bastante próxima a Mayichi que ha opinado, ha opinado al respecto y Mayichi ha reaccionado a ello, como es el caso del jefecito Nexus. ¿Os creíais que con todo lo que hablamos aquí en este nuestro canal de Nexus y los arqueanos no íbamos a tener este vídeo en este nuestro canal para comentarlo y para verlo pues estabais equivocados y aquí está. Vamos a ver este clip, esta vídeo reacción que vamos a comentar y analizar como siempre. ¡Vamos allá! Dice el Arqueano, habla de la Mayichi vs Amouran, a ver qué dice el abuelo. Sí, ya lo he visto que la Mayichi va a... Ahí estoy en medio. Yo creo que está bastante descompensado, me parece a mí, la verdad. ¿Pero ella está locura? ¿What the fuck? Yo creo que está bastante descompensado, la verdad, porque la Mayichi es bastante bajita y la Amouran está, yo creo que es bastante alta. Eso pensábamos todos, pero mire exactamente igual que yo. O sea, realmente... ¡Me parece a mí, eh! No lo sé, no lo sé. Igual llámame loco, no sé cuánto mide Amouran, la verdad, no me ha informado de nada. Sobre la persona esta, pero... Es más pequeña. ¿Es más pequeña la Amouran? No, mide igual. Sí, sí, sí. ¿Es bajita? Bueno, no sé. Bueno, yo de boxeo, la verdad, voy a hablar de boxeo, pero no tengo ni pinche idea, así que... Sin más, amigos, sin más. No tengo ni idea de cómo va y eso, pero heavy, eh. Heavy, heavy, heavy. Hostia, qué locura, pero hubiese sido guapa Amouran vs Selin. Sigo diciendo. Selin es más alta que ella. En plan, Selin le saca... Algo así. Selin a mí me saca algo así, pues a ella le hubiera sacado un cacho. Por eso no es Selin, amigos. Que yo también he leído mucho lo de Selin. Pero Selin es más alta que ella. A mí la verdad me la pela... Una cabeza le saca, efectivamente. Por altura, con Selin no puede. Que también lo leí mucho de... Ay, ¿por qué me dio a Amayichi no a Selin? Porque Selin es muy alta para ella. Bastante, pero... Conta quien luche, pero... Pero... Hombre, obviamente vamos con la Amayichi, obviamente. Obviamente vamos con Amayichi. Bien. Me apoyan. Me apoyan. Ahí lo tenéis. Y eso es lo más importante que vais a ver en el vídeo hoy. Nexus y los arqueanos están todos con la Amayichi. Sí que es verdad que no lo dicen así como muy ilusionados, pero yo creo que es porque en este momento, cuando estaba Nexus opinando al tema, como que todavía no se acababa de asimilar, ¿no? Y yo creo que en la medida de... es un poco relativo. Yo creo que varias personas, de alguna manera, de primeras, subestiman a Amayichi. Subestiman y piensan que no va a ser capaz, que tal... Y Amayichi va a demostrar que es muy fuerte y que va a callar muchas bocas y que va a sorprender a bastantes. Por otro lado, el anuncio de que se va a hacer el combate en un estadio de fútbol ante 60.000 personas, yo creo que eso a Nexus le ha causado un poco bajonazo. Es una teoría mía, es una teoría mía, porque Nexus ya sabéis que es un poco antisocial. O sea, no le gustan las aglomeraciones de gente. El año pasado sí acudió a la velada y fue una rareza, fue una rareza. Además, se lo pasó súper bien. Él mismo lo comentó, que tenía buenas localidades, que estaba ahí viendo los compates, que además se hizo una foto con virus. O sea, súper bien. Pero dudo mucho, dudo mucho, y no es porque se lleve mal con Amayichi, ni mucho menos. Dudo mucho que este año acuda al Metropolitano a ver la velada. Indudablemente, si quiere ir, seguro que Ibai o quien sea le va a conseguir entradas. Buenas localidades, segurísimo. Pero yo creo que ante 60.000 personas se va a ver un poco abrumado. Salvo que hagan, de alguna manera, una separación heavy, por así decirlo, entre streamers y público en general. Para que, precisamente, evitar, por razones de seguridad, que los streamers no se sientan a gusto, se atenden un poco como abrumados. Aparte, que es en Madrid, Nexus vive en Andorra, y le va a dar un palo tremendo bajar hasta Madrid. Segurísimo, segurísimo. Si baja a Madrid, seguro que es, en parte, para apoyar a su amiga Amayichi. Segurísimo, segurísimo. No me cabe la menor duda. Y, además, otros arqueanos, como Almejita, están como locos por ir. Y se han demostrado como más eufóricos, ¿no? Como más... Han expresado más su apoyo a Amayichi. ¿Eso significa que Nexus la apoye menos? Para nada, para nada. Eso significa que Almeja es más expresivo y Nexus menos. O que, en ese momento, la noticia la ha pillado de manera diferente. Única y llanamente. Porque muchos de vosotros ya estáis buscando tres plis al gato. Y ya estáis empezando a decir, es que mirad que Nexus y Amayichi se llevan mal y tal y cual. En su vida privada no os tenéis que meter. Eso, lo primero. Y, a mí, de momento, no me ha hecho pensar nada eso. Todo lo contrario, que han dejado de jugar juntos porque Amayichi, ya lo estáis viendo, está hasta arriba de cosas. Los ritmos son totalmente diferentes. Las dinámicas son totalmente diferentes. Pero eso no implica ni que se lleven mal, ni que hayan discutido. Ni mucho menos que Nexus y los arqueanos le deseen algo malo a Amayichi. Ni muchísimo menos que vosotros sois unas películas que os montáis en la cabeza y dejad de hacer esas mierdas porque no os lleva nada bien. Algunos, algunos. Yo sé que la gran mayoría estáis conmigo y queréis que todo el mundo se lleve estupendamente bien. Que no estoy diciendo lo contrario. Sino que aquí estamos para contar lo que de verdad pasa. Y lo que vemos en los streams. Así que nada, aquí en este canal se apoya a la brujichi en este canal. Pues ahí lo tenéis. Y encima siguen con el rollo de la brujichi, de la abuela y tal. Si tú te llevas mal con una persona, no tienes ese rollo. No tienes ese buen rollo. Eso es buen rollo, eso es vacile. Ah, la brujichi, ah, el abuelo, no sé qué. Eso es buen rollo, ya está. O sea, señoría, esas son las pruebas. Se apoya a la brujichi en este canal, así que nada. ¡Díselo! ¡Hola! ¿Has visto? ¡Qué cabrón! Claro, por eso. Zelly no podía ser por altura. Más si no quiso. Y pues me pusieron a mí. Y yo a la decida, oye. Yo creo que en un principio el combate que estaba programado para Mayichi era Mayichi contra Rivers. Porque yo creo que también son bajantes para decida en altura. Ha surgido la oportunidad de Amurant. Amurant la intentaron enfrentar a Maxi. Porque parece que a Amurant últimamente le gusta bastante Illo Juan. Y ahí había un poquito de lore. Contra Zelly tampoco podía, ya lo estáis viendo, por la altura y tal. Y al final cuadraron el combate contra Mayichi y a Rivers le cuadraron el combate contra la otra Rivers. Yo creo que ha sido algo así. Algo así. Que en principio solo estaba pronosticado un combate femenino. Y ha acabado resultando haber dos combates. Que a mí me parece esto espectacular. Me parece que Rivers contra Rivers está guay. Y que Mayichi contra Amurant también va a estar guay. Gracias. Gracias. No, a ver, es que eso también... Mira, es que ese es el problema y lo que yo también me he dado mucha angustia antes de empezar todo esto. Que yo sabía que cuando se hiciera un público habría mucho hate hacia mí y hacia ella. Yo he visto comentarios tipo apoyando full a Morán y como desprestigiándome a mí, tipo... O sea, es como con esa y tal. Al igual que he visto gente apoyándome a mí a full y desprestigiándome a ella y es como... No, yo creo que las dos tenemos los ovarios suficientes como para hacer algo increíble. Y creo que ambas merecemos respeto. Porque al final nos estamos trabajando y lo vamos a trabajar las dos. Entonces, ¿habrá competitividad entre las dos sanas? Sí. Obvio que sí. Habrá pique entre nosotras y tal, pero porque es una cosa, es un duelo, ¿sabes? Pero sabía que es inevitable que habría comentarios despectivos hacia las dos. Nos van a menospreciar a ambas todo el tiempo y va a pasar hasta el día de la velada. El día de la velada, si las dos lo conseguimos hacer espectacularmente bien, callaremos muchas bocas. Pero sé que hasta ese día vamos a recibir muchos comentarios de mierda por ambas partes. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Pues ya está dicho. O sea, comentarios de mierda... Esto es internet. Comentarios de mierda son inevitables. Pero aquí estamos y abogamos porque no los haya. Porque totalmente luchamos en contra de la toxicidad. Y cada uno apoya a su streamer favorito sin meterse con otros streamers. Eso es así. Y es que además es más sencillo, más fácil, más bien. Es lo que os digo. Es lo que hay. Yo voy a ir con todo. Yo quiero callar bocas. Porque yo sé que hay mucha gente que también me ha... Me ha menospreciado en ese sentido, ¿sabes? Me ve incapaz. Y yo voy a demostrar que soy más que capaz. Y que voy a estar a la altura o por lo menos voy a currármelo para estarlo. Entonces... Además, Gamayichi se la ve ultra motivada. Y eso es de sobra conocido. Que no hay nada peor en el mundo. O mejor, entre comillas. Que alguien ultra motivado para conseguirse sus propósitos. Así que nada. Aquí somos Team Gamayichi a saco. Espero que bajaros también. Me encantaría ver la cajita de comentarios con el hashtag Team Gamayichi. Y ya sabéis. Si os ha gustado. Dejad un buen like. Suscribiros si no lo estáis. No olvidéis de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.